Quería Jaberó, querido Jaberín, una de las reglas de la Torá que luego los rabinos ratificaron con detalles que es sumamente rígida es las leyes del divorcio. Básicamente el divorcio es sencillo con tal de que los dos estén interesados. Pero, teóricamente decíamos, siguiendo el texto de la Torá, dice que el hombre le escribía un libro de divorcio, un documento de divorcio a ella, como si él tuviese que empezar y ella tuviese que recibir. Y que si no lo escribe o si no lo dice, entonces no se puede hacer un get. Bueno, ahora el rabino de Ashkelon tomó unas decisiones muy importantes que están rompiendo un poco esa rigidez total y absoluta en el manejo de los gitín, divorcios religiosos. Resulta que hay un caso, hubo un caso, hay, de una pareja que la mujer fue al rabinato a pedir el divorcio. No se lo aguantaba, no sabemos los detalles, pero ella fue. Y, pero como él se rehusaba, no había get. Ella lo pidió, pero él tenía que hacer la ceremonia. En la ceremonia, el hombre dice, lo nombro a usted rabino, para que usted haga el get por mí, nombro a los testigos, nombro a la escriba. Todo eso hay que hacerlo en forma oral delante de tres personas. Muy, muy rígida la regla. Resulta que el hombre se rehusaba. Rehusaba a empezar, pero le dio un derrame cerebral. Y quedó sin habla. Quedó sin habla. Y ahí la familia intervino y lo convencieron a él de que sí le dé el get. Pero hay un problema. No puede hablar. ¿Cómo se hace? Entonces, dice claramente, no en la Torah, pero en las leyes de Guitín Rabínicas, que el hombre tiene que nombrar al rabino, tiene que nombrar a los testigos, a quién se lo va a dar, etc. Entonces, el rabino, como tenía, era mudo, ya no podía hablar, se acercaron a él con las distintas opciones. Primero querían saber si estaba consciente y le preguntaban su nombre. Y entonces, él no podía hablar. Si no mostraba con el dedo dónde la respuesta correcta. Y notaron, también le hicieron preguntas de la ciudad donde vive, etc. Para estar seguros de que estaba realmente consciente de lo que estaba haciendo. Y después, le mostraban la frase, que teóricamente tenía que haberla dicho, pero mostrándola, aceptaron de que él estaba nombrando al rabino, nombrando a los testigos, nombrando a la escriba, etc. Eso fue realmente romper un poco la rigidez. Esperamos que esta primera apertura de tener que adaptarse a veces a ciertas realidades, a nuevas realidades, en este caso a una enfermedad, también se refleje a tantos casos donde los hombres se rehúsan a ordenar el divorcio, o la mujer se rehúsa a recibirlo, que encontremos caminos para no tener tanta gente con tantas dificultades de conseguir el get. Nuevas imágenes de nuestra religión. Shabbat shalom, ume borach.